Un partido siempre va a ser difícil, o sea, por más que a lo mejor tenga un buen resultado a favor, los partidos hay que jugarlos, respetar al rival, lo que sí hay una realidad y creo que en eso hay que ser súper autocrítico, que hoy día la chance a lo mejor más clara es la Copa Chile, así que tenemos que tomar como tal el partido y salir a abrocharlo desde el primer minuto. Yo creo que si uno tuviera la fórmula o la varita mágica para revertir todo lo que está pasando, como tú bien dices, hemos tenido un campeonato con mucho alto, mucho bajo, intermedio, o sea, ha logrado tener una regularidad en todos nuestros partidos y eso para mí siempre ha existido una palabra que es el trabajo, independiente de pase lo que pase, hay que trabajar. Tenemos una bonita chance de mañana de seguir avanzando, te vuelvo a decir, no está asegurado el paso, primero hay que tener un respeto siempre por el rival, hay que jugar el partido y bueno, después de que suene el pitazo final se verá lo que pasa, pero mañana hay que salir con todo y a dejar una muy buena imagen de todo lo que ha pasado.